¿Cuál es el caso de Diego Schwarzman? Hoy en día y Camero Nori, y tener a este gran elenco nos obliga a trabajar de una manera mucho más peculiar y mucho más detallada en el sentido de ver cada detalle. Al igual, el regreso de la gente, nuevas instalaciones, creo que son un número de cosas que tenemos que cuidar y que estamos muy contentos y esperando a que este año, sin lugar a dudas, sea el mejor. Estamos esperando arriba de las 21 mil personas, que fueron las que tuvimos en 2019. El comportamiento, te repito, ha sido el mejor de los últimos años y estamos convencidos de que vamos a romper todos los recursos. Es un torneo internacional y por ende tiene prensa internacional, asistencia de aficionados internacional. Obviamente teniendo tantos jugadores como vieron de diferentes países, pues todos los países tienen aficionados a sus jugadores y estos los siguen en algunos torneos del mundo. Y en un lugar con estas características en el verano, pues tú dime quién se va a resistir a poder seguir a tu jugador favorito. Y es por eso que tenemos grandes jugadores de diferentes partes del mundo que traen a sus aficionados. Y eso lo vemos reflejado, tenemos mucha gente de Estados Unidos, mucha gente de Canadá, mucha gente de Europa y por supuesto del centro del país y del norte del país. Y bueno, cada vez son más los que se dan la cita a este gran evento. Nos hemos enfocado mucho en tener toda esta labor social con la comunidad y con los niños. Tanto en involucrarlos en el deporte y que sean atajadores del torneo, como crearles actividades con los niños y que estén presentes en el Kids Day y puedan compartir actividades con los niños. Y también este programa de educación en el cual estaremos apoyando la educación en las comunidades de escasos de culto. Donde estaremos dando estos programas con una fundación que se llama Becar, la cual estará dando y otorgando estos programas de software a través de los cuales los niños podrán tener una educación con el inglés. Y esto será permeado en diferentes escuelas. Y eso es un esfuerzo y una inversión que estamos haciendo a esta fundación para poder tener estos resultados. Hola, soy Geoffrey Fernández, director del torneo de tenis Mifel. Los invitamos a esta sexta edición del 1 al 6 de agosto en Cabo Sports Complex a que nos visiten y vean a estas figuras internacionales encabezadas por el número uno del mundo, Daniel Medvedev y grandes jugadores como Diego Schwarzman, Cameron Norrie, Fabio Pognini, John Isner. Aquí los esperamos.